Hola, soy Diana Dovalina, tu nutrióloga elevada. El día de hoy quiero compartir contigo tres principales tips que te van a ayudar a regular tus niveles de glucosa en sangre. Número 1. Aumenta el consumo de verduras en cada tiempo de comida. Las verduras nos aportan una gran cantidad de fibra que va a ayudar a regular la velocidad con la que la glucosa se absorbe en tu cuerpo. Número 2. Combina tus frutitas con alguna semilla o alguna grasita como lo son las almendras, cacahuates, semilla de girasol, etc. Así como también con alguna proteína como la semilla de chía, yogurt y nuestro lactoserum de levaci. Y número 3. No olvides tu consumo de levaci antes de tus alimentos. Gracias a sus nutrientes va a ayudar a preparar a tu cuerpo para que pueda tener una adecuada producción de insulina y así poder utilizar correctamente la glucosa de tus alimentos. Te recomiendo que consumas de 5 a 6 cucharadas de levaci al día y controles tus glucosas. Si tienes alguna duda déjala aquí en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.